esta vez que me mandan a bajar esta una o dos personas acabo de ser detenido por violación de toque de queda data de un jahambre y mucho más un poco más voy a cambiar el grupo para transportar también para que el personal de sí utiliza un taquita de buio y un cuerpo para que el personal de sí es natural para un buio, así la transporta en otra zona, guarda. Gracias.